¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar? ¿Te has bebido el bar? ¿Te has bebido el bar? Vaya, sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Te has bebido el bar? ¿Me? ¿Habido el bar? ¿Qué tal que te iba enortses? ¿Perdón, lo que tú vas a hacer? Tienes un parque de tíquetes. Mucho por ayudarme. Oh, señor. Sorry to barge in like this. Busco a un Felicia. Vino aquí? No. ¡Gracias! 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 ¡Contesta! ¡Necesito apoyo! ¡I read you! ¡What's your situation? What the hell's going on? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? This is Gondor 1 Hunnigan here, what's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle It's likely she's in this village Our intel was correct then Well done Need a location on a nearby lake She may have been taken there Copy that I'll see what I can find Hurry up Something's happened to the people here My escorts are Gotta go, talk later I'll let myself out Okay Let's go Let's go Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 ¡Por favor! ¡Aaah! 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 La campana. Hay que huir de fe. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¡Dónde se va! ¡Vamos a estar en la parte de las desmoralizaciones! ¡Tú! ¡No te hagas en la parte de las partes! ¡Uplina! ¡Un forastero! ¡Ahí va eso! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seemed like you really wanted to talk. ¡Suscríbete! 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 ¡Esperable que un tie me, ¿eh? ¡Uy! ¡Joder! ¡No este tipo! ¡Suscríbete! ¡¿Quién eres tú?! ¡Estoy ahí! Usted obtendrá nuestro cuerpo sagrado más sagrado. Se empieza... ahora. Oh, ¿qué diablos? Hey, stop it. Hey, Yankee. Got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me... Big the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see, you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? Huh, I guess. You're here looking for... someone? One more guess. Maybe. 76 señorita? Young girl. Talk. Now. All right. We'll see. Her chatter about moving, señorita. Moving her. Where? Who knows. But... Later. Saw some men dragging someone... To the old church. Hanging with you. Not healthy. Ah... Ah. Ah! Ah... 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 hey we're not done here later amigo shit I took my gear over here stranger yes fire so ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Damit! ¿Me feeling this? ¡Out of the way! ¡Suscríbete! ¡That was not easy! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Roostocondor 1, I've got that intel you requested on Luis Serra. It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella? I should have left him in that bag to rot. I'm sending you the details. Take a look, but Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor 1, out. You too, huh? No. 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 Take care of yourself, buddy. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se siente! No es malo, ¿verdad? ¡Dame! ¡No se siente! ¡No se siente! ¡No se siente! ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!